Ante el aumento de resfríos en La Paz y El Alto, nos dirigimos al puesto de Doña Reina, quien nos ofrece una alternativa natural para combatir esta dolencia. Estoy vendiendo jugo de naranja caliente frío. Más que todo el caliente es para la salud, que ahora están dando mucho COVID, como se dice, entonces para eso esta naranja caliente es muy santo remedio, como se dice. Por el resfrío, más que todo la gente en este tiempo, más están tratando de cuidarse, porque para no resfriarse, para no agarrar ese tos, tengo mis caseritos que toman para prevenir la enfermedad, para no agarrarse, quiero volver inmune, me dicen. Vienen, me dicen seco mi garganta, me dicen, ¿quién me recomienda? Yo ya tengo esos medicamentos que son naturales, el jengibre, el limón, la miel, con eso se les recomienda, este tomate se recupera. Cacerita, tengo con jengibre, miel, propóleo y eucalipto, y también solo algunos para disfrutar, entonces yo solo se puedo dar con miel, ¿cómo quieres cacerita? Me recuerdo cuando yo era niña, mi mamá al fogón lo metía, entonces nos tostaba en ahí, nos daba, así comíamos nosotros con sal, comiendo. En su puesto, Doña Reina ofrece una medicina casera que ha ayudado a varios a recuperarse de resfríos. Con el continuo cambio de clima, esta alternativa se ha vuelto popular entre los habitantes de la zona. Creo que el tiempo de helada nomás nos resfriábamos, entonces ahora no, cualquier rato llueve, ya nos resfriamos porque llueve y al mismo tiempo solea, y así viento, de todo tenemos, entonces más en este tiempo ya, más nos estamos resfriando. Si están mal, dicen, señor, tengo preparadito con todo, tengo jengibre, tengo limón, propóleo, gimier, eucalipto, o sea, todo tengo, entonces con éxito se sanan, es bien saludable, yo les recomiendo que consuman jugo de naranja caliente. Invito a toda la población, a todo el alto, a toda la paz, que pasen por aquí, yo les voy a atender muy bien, a veces hay resfrío, vengan, yo les voy a curar el resfrío, la tos, esto es sana, esto es natural, pues, casero, en calle 2, entrando 6 de marzo, entre Carasco y 6 de marzo, lo van a pasar, pues, caseritos. ATV informa.